Ahora que llega el fin de semana, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe usted ir a Muebles a Dama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles a Dama, en general, Ricardo, 190 y en su página web, mueblesadama.com. La próxima semana se celebra la Cumbre de la OTAN en Madrid. La ciudad estará prácticamente blindada para garantizar la seguridad, lo cual provocará serios problemas de atascos y de movilidad. Desde el ayuntamiento recomiendan a los ciudadanos que intenten no circular por el centro, que eviten los transportes de superficie y que opten por el metro. Lo advertía la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Vamos a tener todos los efectivos para que sea una OTAN, como son las OTANs, que son blindadas. Además, advirtiendo el hecho de que no solo es la OTAN, sino que también va a haber manifestaciones de grupos de extrema izquierda, que en ocasiones son violentas. La OTAN no es un evento cualquiera, con lo cual el centro va a estar prácticamente bloqueado. Lo paradójico de esta cumbre es que la organiza el gobierno, pero una parte del gobierno está en contra de la misma. Los ministros de Podemos hacen gala de antimilitarismo y algunos ya han anunciado claramente que no asistirán. No voy a asistir, pero la verdad eso me parece lo de menos. Lo demás es si nos vamos a plegar como país a esas imposiciones externas que yo creo que no responden a los intereses de la gente de nuestro país. Pero desde el gobierno le quitan hierro a esas ausencias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que su presencia no es necesaria. Únicamente participan los jefes de Estado o primeros ministros, los ministros de Exteriores y los ministros de Defensa. Pero la discrepancia no termina aquí. El tema no consiste solo en que no asistan a la cumbre, sino que además apoyan una manifestación en contra de la OTAN convocada para este domingo en Madrid. Podemos está a favor de la marcha y en la misma participará un alto cargo del gobierno, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, que es el líder del Partido Comunista. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido que algunos de sus miembros asistirán a la manifestación. Aunque eso sí, evitarán la presencia de ministros por una cuestión estética. Lo que sí deja claro es que no asistirán a la cumbre. Como comprenderá una fuerza política como la mía, que no está de acuerdo en que tengamos que gastar un dineral público en armas, con la que está cayendo, pues evidentemente no compartimos en absoluto ese objetivo. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre, un placer y un honor participar en su programa. Un abrazo para todos. Un saludo. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué le parece que Podemos apoye una manifestación contra la OTAN, diga que sus miembros no van a asistir a la cumbre de la OTAN y que sin embargo sigan formando parte del gobierno que organiza la cumbre de la OTAN? Pues España está perdiendo una gran oportunidad de posicionarse como un actor relevante dentro de la Alianza Atlántica, tanto en cuanto en este momento Occidente tiene unas amenazas latentes. Entonces, estamos dando una imagen de desconexión total, de desunión y es justo lo que no podemos ofrecer a la OTAN. No me sorprende que la OTAN no confíe en España, tanto en cuanto estamos comprobando como en las negociaciones de la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, España no participa prácticamente y tampoco es actor principal en lo concerniente a la invasión de Rusia. No olvidemos que en esta dicotomía que existe actualmente entre estas dos partes del gobierno, que no olvidemos que son cuatro, pero entre estas dos partes, los comunistas de Podemos y los socialistas del PSOE de Sánchez, pues en esta contradicción lo que subyace hay un apoyo implícito a Rusia por parte de Podemos, porque los comunistas no son antimilitaristas, solo lo son cuando están en la oposición, puesto que cuando están en el poder un Estado comunista se apoya en el ejército, por supuesto. Por tanto, lo que se esconde, lo que está escondiendo Podemos es un apoyo a Rusia, que es la amenaza actual de la OTAN y de Occidente. Don Javier, desde mi humilde punto de vista. Bueno, pero es que además, aparte de esta incongruencia de la izquierda, ha generado incluso recelos en la izquierda más radical. En la manifestación del próximo domingo pretenden boicotearla los CDR independentistas de Cataluña, los Aberchales, los Antisistema y los grupos más radicales, porque consideran que esta es la izquierda traidora, la que pretende manifestarse en la calle contra la OTAN, pero no abandona sus despachos oficiales enmoquetados, porque quieren seguir en el gobierno. ¿Qué le parece? Por supuesto, don Javier. Ellos lo que pretenden es seguir en el gobierno y cobrar su cuantioso sueldo, en la mayoría de los casos. Pero que no olvidemos que estas cuatro partes de un mismo gobierno, es decir, independentistas catalanes, asesinos terroristas pascos, comunistas y socialistas, de estas cuatro partes, tres partes, pues persiguen la destrucción de España. Y en este caso, pues tienen una oportunidad muy importante para demostrarlo. Al gobierno se le está descosiendo, pues, su pacto, su alianza de investidura. Y se está demostrando en esta cumbre de la OTAN. Todas estas contradicciones, por haberse aliado con comunistas e independentistas, pues están sacando a la luz. Y este es un acto muy importante para demostrar lo que he dicho al principio, don Javier, una unión total ante la OTAN y un posicionamiento fuerte para convertirnos en protagonistas y no en lo que somos ahora. Somos un país en el que la OTAN no confía. Efectivamente, difícilmente van a confiar en nosotros, nuestros socios de la alianza, si tenemos en el gobierno a radicales comunistas como los que tenemos, ¿no? Por supuesto y sobre todo la OTAN no puede participar a España, no le puede comunicar su estrategia, tanto en cuanto tiene dentro del gobierno, a aliados contradictoriamente del otro bando, es decir, de Rusia. Es que es todo, es todo, Javier, una contradicción total y se está demostrando que este gobierno no puede continuar ni un minuto más dirigiendo o gestionando a España. Don Javier. Así es, don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más aquí en Los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y como siempre les digo, que tengan todos un feliz fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Ana. Vamos a ver, al señor Lucio habría que decirle que en Europa, la amplia mayoría de los países europeos están en gobiernos de coalición, gobiernos de coalición, y España no es una excepción, nos ha costado llegar, en el año 2008 casi el 75% de los gobiernos europeos estaban en coalición, en España nos hemos inaugurado antes. ¿En cuántos con comunistas? Ninguno. ¿En cuántos de esas coaliciones hay comunistas? No, no, no lo sé, ahora mismo no lo sé cuánto es esto comunista, pero no es delito, pero no es delito. No, 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 no es delito, ni en Europa ni aquí. No, no es delito. Ya, pero la pregunta, usted está dando a entender que es delito que haya un gobierno... Pues qué mente tan retorcida tiene usted, yo dando a entender que es delito ser comunista, por Dios, me libre. En Alemania sí. Porque efectivamente el desastre de gobierno que tenemos es porque tenemos a comunistas en el gobierno, y usted justifica que un gobierno de coalición, por el mes de hoy, si es el de coalición, ya está bien. Bueno, pues también tenemos un gobierno de coalición entre el PP y Vox. No, no, es que esa no era, esa no era en mi... La invasión de Ucrania era hecho un país comunista. No, perdón, pero esa no era mi argumentación. Usted ha querido ir por otro lado, pero esa no era mi argumentación. Pues entonces, siga, ¿qué tiene que ver entonces que haya gobiernos de coalición en Europa? Por eso lo he preguntado. A ver, ¿qué tiene que ver? La tiene que ver porque dos partidos que sostentan al gobierno pueden tener claramente posiciones diferentes. Ah, que tengan diferencias. Claro, o sea, es que es la cosa más normal del mundo. Sí, pero lo que no es habitual... Ana, me gusta, no me considera... No, no, posiciones diferentes, le estoy dando la razón, tiene usted razón. Lo que no parece habitual es que estar en el gobierno y manifestarse contra el gobierno, eso en ningún país del mundo, ¿no? No, a ver, manifestarse contra el gobierno, no. Se está manifestando con una organización. Con la OTAN, cuya cumbre organiza el gobierno. Pero están en su derecho de poder... Ah, sí, sí, están en su derecho. Si pueden decidir si les gusta la OTAN o no les gusta la OTAN, si les gusta cualquier otra organización. Pues que dejen el gobierno. Pero vamos a ver. Hay concurrencia, que dejen el gobierno si no están de acuerdo con lo que programa el gobierno. ¿Por qué van a tener que dejar el gobierno? Qué poco les gustan las opiniones diferentes dentro incluso del gobierno. A ellos, si no les gustan, que se bajen. No, no, no. España forma parte de la OTAN, si o no. Claro. España forma... Sí, y puede... Alguien discrepar y los españoles, no solo el gobierno, los que forman parte del gobierno, los españoles podemos discrepar si nos gusta la OTAN o no. Pues si esa no es la discusión. No, no, si se hizo un referendo. No es esa la discusión. Si lo aprobaron el referendo de los españoles. El gobierno tiene que seguir, el gobierno tiene que seguir, el gobierno tiene que seguir... Es legítimo, otra cosa es que te sitúa donde te sitúa. A ver, tú tienes que ser leal, tú tienes que ser leal a los acuerdos a los que has llegado. Entonces, espera, espera, espera un momentito. No, si estaba yo, el que no es introducible. Es igual, pero vamos, mientras no habéis todos a la vez, ahora habéis todos. Claro, ya, no. Si el gobierno de España, o sea, si España forma parte de la alianza atlántica de la OTAN, tendrá que ser leal a ese pacto, a esa organización. ¿Y por qué forma parte, Juan de Dios? Oye, pues se va. ¿Por qué forma parte? Porque lo aprobó el pueblo español en referéndum, ¿sí? Odo, creo que sí. Voluntad del pueblo español formar parte de la OTAN. Pero que las voluntades no dicen nada, o sea, que tú pertenezcas a la OTAN, o sea, eso no invalida para que un español o un partido político decida que eso no le parece bien. O sea, a mí hay muchas cosas que no me gustan. Oido, entendido. Y en las cuales, claro, si no, la acción de la sociedad civil sería invalidada. Porque de alguna manera... Cuidado, Yone Belarra no es sociedad civil, es ministra del gobierno. Y Enrique Santiago es secretario de Estado. En la acción de un partido político está en su libertad de tener un ideario, unas ideas políticas que sean diferentes. Sí, yo te voy a dar a dar a que cuando vivimos... Almodena. Yo estoy de acuerdo con Ana. O sea, están en su pleno derecho los señores de Podemos a ser comunistas, totalitarios, y además que no les guste la OTAN en un momento en que Rusia ha invadido Ucrania, está violando todos los derechos civiles y está masacrando a los civiles en Ucrania. Y entonces, cuando hay una guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, te tenías que situar, ¿no?, en algún lado. O contra Hitler o a favor. Bueno, pues Podemos y toda esta flora y fauna que está en el gobierno de Sánchez, se ha situado con esto de la OTAN. Se ha situado, y está en su derecho a situarse. No, no, con Rusia Vox. No, no, se han situado en contra de la OTAN. Putin financia a Vox. Vamos a ver, pues, oye, que yo ahora he estado muy calladita. Que las calumnias hay que pagarlas. Se han situado en contra de la OTAN, solo les falta salir diciéndolo de OTAN de entrada no, que algunos recordamos, ¿verdad? Se han situado en contra de la OTAN, que es tanto como situarse a favor de Rusia. Porque es que resulta que es que estamos en una guerra donde la OTAN es aliado de Ucrania. Y cuando tú te pones en contra de la OTAN en estos momentos, flaco, favor, le estás haciendo a Ucrania y al Mundo Libre, pero ya sabemos lo que son. Y desde luego, yo estoy segura que la OTAN van a sufrir mucho cuando se enteren que no va Yone Belarra. Yo creo que el Mundo Libre va a quedar conmocionado. Pero lo que sí que está quedando de manifiesto a nivel internacional, y estoy volviendo a pensar en Marruecos, en Argelia, en todas estas cosas que hace el señor Sánchez, y ahora este numerito de tener a la mitad del gobierno manifestándose contra lo de la OTAN, es que no hay un gobierno en España que tenga ni política internacional, ni sepa lo que es el mundo libre, ni sepa nada de nada. Porque esto es un absoluto despropósito. Claro que se tiene en cuenta, y por eso se está celebrando aquí, y tuvieron una reunión de todos los ministros de defensa en junio, para poder desarrollar esta cumbre, en la cual está el jefe del Estado, el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, y la ministra de defensa. Y espero que esté el señor Zelensky, que a lo mejor amude. Y el mejor Zelensky va a entrar por videoconferencia. Los que no van a estar son los que están contra Zelensky. Pero decir que si quieren manifestarse sobre el gasto militar, en vez de ir destinado a otras partidas, me parece ilícito. Oye, que me parece ilícito que cuando venga Zelensky le propongan que combata a Putin cantando el Imagine. Si es que me parece ilícito, pero son unos idiotas. Pero mira, ¿qué pasa? Les parece ilícito que les digan, vamos a gastarnos en X tanques, y les digas a los madrileños que cerramos 20 soaps. Pues yo creo que los madrileños han demostrado muchísima solidaridad acogiendo a gente de Ucrania. Yo creo que Madrid ha demostrado mucha solidaridad y los madrileños yo creo que tienen claro, igual que todos los españoles, de qué lado están y no es del lado de la mitad del gobierno. Pero oye, que nadie está a favor de Rusia. Vamos a escuchar a Juan de Dios. Salvo que financia a Rusia. Volvemos a la vida real, no a Bambi. La vida real, como Rusia, ha invadido Ucrania. Ucrania quería formar parte de la OTAN. Los países de alrededor de Rusia quieren formar parte de la OTAN porque ven que el enemigo es Rusia. Eso no es Bambi, es la situación... Espera, espera, ahora déjame hablar a mí, Ana. No es Bambi, no es Bambi, sino que lamentablemente es la vida real en la que hay que posicionarse, porque hay gente que no respeta el derecho, que no respeta lo justo, que no respeta la persona. ¿Me dejas? Yo creo que tú todavía no lo has descubierto y Pedro Sánchez no. Yo ya lo he descubierto hace mucho. Pero me dejas hablar, me dejas hablar, me dejas hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos un Pedro Sánchez, que además de incapaz, es tan ególatra, que lo que monta es una reunión, siendo el anfitrión de la OTAN, porque lo único que quiere es hacerse la foto con un tío importante. Espera, 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 me dejas, me dejas, me dejas, porque claramente su gobierno, su gobierno, es decir, los ministros de Podemos, es su gobierno. O sea, no puedes decir, no, este no es mi gobierno, pero es mi ministro. No, es mi gobierno. No puede ser que yo sea el anfitrión de la reunión de la convención de la OTAN y a la vez parte de mi gobierno está en contra. Está en contra. No, no, claro que pasa, pero es surrealista. Claro que pasa, lo mismo que hay crímenes, lo mismo que ETA está en el Congreso y es socio vuestro. ETA no está en ningún Congreso. O sea, lo mismo que ETA. ETA no está en ningún Congreso. Perdona, 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 pero sí, porque H. Bildu tiene una sentencia en firma del Supremo, ¿eh? Espera. Y Sortu, que forma parte, Sortu forma parte de H. Bildu, el presidente de Sortu es el último jefe de ETA. Así que, bueno, ahí están, ahí están. Estas cosas pasan. Uno fue condenado por pertenencia a ETA. Sí, fue condenado por pertenencia a Vandalma. Entonces, esas cosas pasan, pasan, pero no debieran de pasar. Claro que pasan, lo mismo que pasa la violación de una menor y es encubierta y una serie de cosas. Pasan, pero no tiene que pasar. Entonces, yo lo que no puedo perder es mi capacidad de asombro, Ana. Tú lo has perdido, yo no lo puedo perder. Yo cuando veo algo que es ridículo, que es absurdo, que es mentira, que es injusto, que es criminal, no puedo perder mi capacidad de asombro y decir, esto hay que arreglarlo. No tiene ningún sentido. Cuando se borran los tuits de apoyo a ese gran líder que era Putin, claro que me asombro cuando se va a Abascal borra todos esos tuits. Ana, que están encantados todos los miembros de la OTAN en venir a Madrid y ver que ministros del gobierno que los invita van a estar en contra. Se están encantados. Se les da una fiabilidad, una confianza, una solidez de la alianza. Se les da una confianza brutal. Si la alianza de España saliera dañada, pero no va a salir dañada. Y aquí van a estar. Pero tú no crees que eso les da confianza. Si más dañada de lo que está, difícil. Bueno, estamos hablando de un tema demasiado serio para frivolizar de esta manera. Yo ya hablaba con una refugiada ucraniana que tiene a su hijo de 20 años en Nikolaev, que lo tienen movilizado en un batallón, que no sabe cuándo va a morir. Y yo creo que, de verdad, que cuando tú no estás apoyando a esa gente, a la que están masacrando en Rusia, lo que te estás... ¿Quién me ha dicho que esté en contra de Ucrania? Si encuentras una posición de algún líder de Podemos que diga que está... Que se niegan a enviar armas. Mira, negarse a enviar armas a esa gente para defenderse es tanto como apoyar a Rusia. Y eso lo ve cualquiera que tenga un mínimo de sentido común. Bueno, como ustedes saben, tenemos cumbre de la OTAN la semana que viene aquí en Madrid. Con esta gran paradoja la organiza el gobierno. Y parte del gobierno está en contra de la OTAN, está en contra de la cumbre. Y está apoyando una manifestación en contra de la cumbre este domingo en Madrid. Pero hay muchas más cosas que debemos contarles. Por ejemplo, el masivo multitudinario asalto a la valla de Melilla que se ha producido hoy. Lo han intentado como 2.000 inmigrantes que estaban ahí parapetados en el monte Gurugú esperando el momento para dar el salto. Y a primera hora de la mañana lo han intentado. Tras forzar una puerta del puesto fronterizo, 133 de ellos han conseguido colarse mientras la policía conseguía contener al resto. El asalto ha sido extremadamente violento y organizado. Piedras, palos, ataques de todo tipo. Estaban organizados para actuar con extremada violencia. Y 49 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos, así como 57 inmigrantes. Otros 1.000 o 1.200 más están apostados en el monte Gurugú a la espera de que llegue su turno para poder saltar. La Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera están pidiendo apoyo, está incluso reclamando que el ejército baje a ayudarles a proteger las fronteras. En la incursión de hoy se han producido enfrentamientos también en el lado marroquí, cuyo gobierno ha desplegado a unos 300 agentes para tratar de contenerlos. Y se ha producido la muerte de varios marroquíes que han caído en una vaguada y han sido aplastados por la masa que venía detrás, por la avalancha. Unas primeras informaciones hablaban de que también podía haber muerto algún policía marroquí, algún gendarme en esa operación. Pero vamos, sí sabemos que al menos Rabat ha confirmado la muerte de cinco inmigrantes marroquíes en territorio marroquí cuando trataban de avanzar hasta la frontera con España, contra Melilla. Y este es el primer asalto que se produce desde el restablecimiento de relaciones entre España y Marruecos. ¿Algún rápido comentario al tema, Almudena? Pues una más de la política internacional del señor Sánchez y de ese buenismo, que por cierto quiero recordar que este señor, el señor Sánchez, quitó las concertinas y cuando vio estas cosas que pasaban las volvió a poner. Y es que de verdad, es que es todo tal despropósito, todo tal despropósito que ya no merece ni comentario. ¿Concertinas? No. Porque es algo totalmente inhumano, que haya medidas policiales y de defensa de la frontera sur de España, efectivamente sí. Pero mucho me temo que vamos a tener muchas oleadas, sobre todo por el hecho de que en África, sobre todo con esta crisis mundial y sobre el gran granero que da también en Ucrania, vamos a ver muchas hambrunas. Y cuando empiezan esos movimientos migratorios, las fronteras, no solo la española, sino la italiana, la griega, toda la zona sur europea, vamos a sufrirlo. Juan, yo no sé por qué dices que sean las concertinas inhumanas, porque te quiero decir que el que no se quiere subir no tiene por qué sufrirlas. Es decir, si uno quiere asaltar algo, pues evidentemente lo que no se puede esperar es que quede impune. Es que quede impune, no, que quede impune. Es decir, si alguien quiere entrar en mi casa por la fuerza, lo que no puede esperar es que le diga... Le disparas. Espera, siéntate, no, siéntate en el salón, por favor, en mi sillón. Le disparas. No, le empujaré o llamaré a la policía y la policía utilizará las medidas necesarias para expulsarlo. Y esas concertinas son medidas necesarias para evitar que asalten las fronteras. Entonces, el Bambi, volvemos a Bambi, volvemos al mundo. Por favor, no abrimos a la ley. O sea, con eso entiendo que si hay un mundo Bambi, hay un mundo de terror y malo. Entonces, tú te pones en el mundo del terror y si se puede hacer daño, se hace daño. Del terror. Sí. ¿Por qué dices que si se puede hacer daño, se hace daño? Eso no lo he dicho yo. No, tú entiendes el mundo Bambi, entonces, en la contraposición de Bambi, ¿qué es? ¿Qué es la contraposición del Bambi? El malismo. Del buenismo, vamos al malismo. Tú acabas de decir... Tú te posicionas en el malismo. Le estás preguntando, que conteste. ¿Le dejas hablar? Sí. Gracias. Malismo. Gracias. Ah, no, no puedo hablar todavía. ¿Puedo hablar? Te ha hecho una pregunta. ¿Quiere usted contestar? Yo contesto perfectamente. Las fronteras, lo mismo que mi casa, se tienen que defender. De forma proporcional. No te he preguntado eso. Que si el mundo lo consideras en dos, en buenismo, yo te digo, la contraposición del buenismo es malismo. Que si tú estás en esa posición. Yo estoy en la posición de defender el Estado de Derecho. De defender la vida. Ahí estamos todos. De defender la propiedad privada. Ahí estamos todos. De defender lo que es justo. En la propiedad privada no estamos todos. Sí, en Santiago no. Bueno, no, podemos no. Lo que marque la Constitución. Pero me dejas responderte. Me estaba respondiendo a la señora. Lo he sido yo, perdón. No, no, no. Es que solamente oigo a la doce. Oigo a Bambi. Entonces. Y el que dispara a Bambi. Ahora, a ver si te suena esto más a Pluto, pero bueno, en esta conversación un poco surrealista. Porque parece que querer defender las fronteras de mi nación, querer defender mi casa, parece que es ser malísimo. Y parece que es que quieres hacer daño. Oiga, que yo no quiero que ellos entren en mi casa, que yo no les quiero hacer daño. Ahora, si entran y no cumplen lo que tienen que cumplir, no. ¿Por qué dices que disparo? Te estoy diciendo. No, no, no. Ahora te he hecho yo ahora la pregunta. Te he hecho yo ahora la pregunta. Te he hecho yo ahora la pregunta. ¿Por qué? Pero con certinas no. ¿Por qué? Porque si las ha puesto Sánchez. Porque las con certinas están a dos metros, están a dos metros del suelo. Las con certinas no agreden. ¿Cómo se pueden utilizar otra serie de materiales? Ah, no, ¿cómo que no? No agreden. ¿Sabes que tienen pinchos? El tío que quiere saltarlas. ¿Sabes que tienen pinchos y hacen, claro, que hacen daño? Hacen muchísimo daño. Pero no te subas. Ah, claro. Tú paras toda esa ola de inmigración. Que hay otros medios. Y que pasan por tener medios policiales. Y de refuerzo de la... Y te los estoy diciendo. ¿Y se ha conseguido? Medios policiales. Porque llevamos olas y olas de invasión. Pues ahí lo tienes con corcentinas. Con corcentinas también la gente salta. Porque la desesperación y el hambre tiene este tipo de cosas que les da igual. Bueno, y las relaciones con Marruecos que tiene Pedro Sánchez, que permite que de vez en cuando... ¿Sabes que han muerto varios gendarmes? Que de vez en cuando... Que han muerto varios gendarmes. Sí, sí, sí. Luego, eso no tiene que ver con Sánchez, ni con Marruecos. Bueno, yo te digo que... Han muerto 5 inmigrantes y hay heridos 50 guardias civiles. Que constantemente estamos sufriendo asaltos a las fronteras. De forma constante. Toda Europa, toda Europa, toda Europa. Claro, el problema es... Somos fronteras, la frontera sur de Europa tiene esto. Nos podemos defender ante la violencia, lo digo, porque hay 5 inmigrantes muertos por una avalancha, efectivamente, porque es lo que pasa, y 50 guardias civiles heridos. Es decir, no es gente que ha entrado pacíficamente en esta avalancha de gente. Los inmigrantes muertos son en zona marroquí antes de llegar a la avalancha. Es decir, no ha sido un enfrentamiento con autoridades. ¿Podemos defendernos de gente que entra violentamente en nuestra casa o en nuestro país? Si en tu casa entran violentamente, que por cierto, hay mucha gente que en las casas tiene vallas que luego le rodean estos pinchitos, que son como las concertinas, pero más bajitas, ¿verdad? Y nadie dice nada de que eso sea un crimen y se pone para que la gente no salte ilegalmente en la propiedad privada. Entonces, de verdad, no podemos defendernos de gente que entra violentamente. Y luego, una malda. Cuando vengan de Argelia, ¿de quién va a ser la culpa? ¿También de la guerra de Ucrania? Es que vienen de toda Europa. Es que ya está avisando seguridad nacional de lo que va a pasar. Los están enviando con aviones directamente y los llevan a Ruanda. No, señora. A ver, que yo no estoy criminalizando la inmigración. La inmigración está... A ver, que yo creo en la inmigración. Yo creo en la mezcolanza de los pueblos y creo que eso es lo que hace grande en las naciones. Es decir, no te estoy hablando de un discurso contra la inmigración. Te estoy diciendo porque seguridad nacional ha avisado que Argelia, entre otras cuestiones, nos va a mandar avalanchar. La cuestión que yo también os preguntaría, que el señor que entra en avión y tiene dinero y entra en tu país, porque entra en tu país, pero como tiene dinero, eso no pasa nada. No, mira, yo te lo digo, no, perdona, si pasa nada. Yo estoy en tu país para mejorar sus condiciones de vida. No, vamos a ver, eso es demagogia. Eso es demagogia porque lo importante es si se entra de forma regular o irregular. A mí me da exactamente igual que sea millonario. Porque yo lo que creo es en una inmigración regular y ordenada. Es decir, el millonario que entra por avión y regularmente se paga un avión. Creo que hasta aquí deberíamos llegar aprendidos ya de que es aceptable. Bueno, sigan ustedes, yo me voy a lo mío. Yo a lo mío. Creo que hasta aquí, bueno, debería ser entendible por todos que es aceptable la inmigración legal, no la ilegal. Que entrar ilegalmente en un sitio no debe estar permitido. Pero bueno, ustedes han escuchado puntos de vista. Nos vamos a hacer una pequeña y rapidísima pausa porque nos queda muy poco tiempo y todavía tenemos un tema muy, muy destacado. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez siempre se quiere salir con la suya. Y si hay una ley que le impide hacer lo que él quiere, pues muy fácil, ¿va? Y cambia la ley. Eso es lo que aprende de hacer hoy. Ahora les contamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Ahora, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el Pino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios con multitud de tareas de las que ocuparnos. Que si los niños, los deberes, el teletrabajo, las labores caseras, la compra. En fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. El gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido a una triquiñuela legal para conseguir una mayoría de izquierdas en el Tribunal Constitucional. La renovación no podía llevarse a cabo porque de los cuatro magistrados a relevar, dos deben ser propuestos por el gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Que estando en funciones no puede hacer nombramientos debido a la reforma impulsada por el PSOE y Podemos con la que pretendían forzar al PP a negociar. Para saltarse ese bloqueo el PSOE ha registrado en el Congreso un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para aprobar una disposición transitoria que modifica parcialmente la reforma. De tal modo que se habilita al Consejo General del Poder Judicial para hacer estos dos nombramientos. Pero no otros. Así, saldrán del Tribunal Constitucional el actual presidente, Pedro José González Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xol, y los magistrados, Santiago Martínez Várez y Antonio Narváez. En sustitución de estos entrarán tres de izquierdas, dos a propuesta del gobierno y otro del Consejo General del Poder Judicial. Y no otro, uno más, propuesto por el PP. Así, el Tribunal de Garantías quedará con una mayoría de izquierdas. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó ha criticado esta maniobra unilateral del gobierno y ha dicho que estas no son maneras de negociar absolutamente nada. A lo que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha contestado que no hay ninguna negociación con el PP que se limita a bloquear cualquier acuerdo. Hasta Podemos se ha desmarcado del PSOE diciendo que no han contado con ellos. ¿Se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando? Es que a veces tenemos la sensación que el gobierno, el objetivo que tiene es no negociar nada con el Partido Popular. Me llama mucho la atención que el señor Feijó diga que se rompe la negociación. El señor Feijó, por favor, señor Feijó, deje de mentir. No había ninguna negociación. Todos los días mareando la perdiz con mil y una excusas. Hoy es esta, ayer era otra, mañana será una diferente para incumplir la Constitución. Bloquean que se renueve el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, la tricuñera ya la han hecho, ahora esto lo tienen que aprobar en el Congreso y veremos si cuentan con la mayoría cualificada necesaria, porque Podemos ha dicho, uy, esto lo han decidido los del PSOE sin consultarnos, con lo cual que suponemos que pondrán un precio, concesiones a cambio para apoyar y tal. A ver si lo he entendido bien. El ministro Bolaños lo que dice es que no hay ninguna negociación. Es decir, da la razón, además, a Núñez Feijó cuando dice que esta gente no quiere negociar nada con el Partido Popular. Bueno, es que lo hemos oído todos. Pero fíjate, se les está poniendo una cara de Donald Trump a Sánchez. Hoy que además hemos conocido la sentencia del Supremo, Rose vs. Bate, que yo celebro, por cierto, del Tribunal Supremo, porque ha sido posible esa sentencia, porque Trump designó a tres magistrados. Y es que se le... Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoca el aborto como derecho ciudadano. Que yo celebro. Derecho constitucional. No es que revoque el aborto, sino que revoca... No, revoca el derecho. Ahora será cada Estado el que pueda determinar lo que quiera hacer o no en Estados Unidos. Pero ¿por qué ha sido esta sentencia? Porque Donald Trump nombró a tres magistrados conservadores. Pues nada, adelante los faroles y a ver si les sale en el Congreso y en el Senado. Por decreto, ¿eh? Por decreto, porque este es el presidente de los decretatos. No, por decreto, una ley orgánica. Es una ley orgánica, no es un decreto. En cualquier caso, que es para cambiar un artículo de esa ley y... De la modificación que hicieron ellos mismos. Sí, pero bueno, esperando a que realmente si el Partido Popular cumplía con su mandato constitucional, el cual está obligado a que se renueven los poderes, los órganos judiciales. Eso es lo que dicta nuestra Constitución. Lo que no puede ser es que estemos cuatro años, cuatro años esperando... No se ha puesto de acuerdo, PT y PSOE. Pues por eso. No, es que directamente el señor Casado, no. El señor Feijo, no. Pues claro que no había negociación. Hay una cosa que me vas a dar la razón. Se les acaba de venir abajo el argumento a algunos que decían que PP y PSOE lo estaban negociando todo, digo a los de PSOE, decían que estaba todo apañado. No, pero el PP y PSOE en la época de Casado hizo una propuesta que era que los jueces los eligieran a los jueces. Eso se negó el PSOE. Pero es que nuestra ley lo que dice, por lo menos en lo que respecta al Tribunal Constitucional, es que tiene que ser reflejo de la mayoría. Eso lo dice la ley del 85, que cambió a Felipe González. Antes lo elegían los jueces, elegían a los jueces. Esa ley la cambió el PSOE y por tanto se puede volver a cambiar si llegan a un acuerdo. No, realmente, o sea, la justicia tiene que ser un reflejo de la voluntad que han expresado los españoles a través de los votos. ¿Dónde dejamos la separación de poderes? Vamos a ver si puedo terminar para que se enteren los televidentes. Los televidentes se enteran bastante más de lo que crees. El Congreso Constitucional son 12 miembros, 4 los elige el Congreso, el Congreso no el Gobierno, el Congreso, por tres quintas partes. Otros 4, el Senado y también con una amplia mayoría de tres quintas partes. Dos los eligen los jueces y dos el Gobierno. El Gobierno elige dos. Dos. Y eso es lo que marca nuestra Constitución. Lo que no se puede es engañar constantemente pensando que los 12 los elige el Gobierno. Y no es cierto. Entonces, por eso se dice que cuando la mayoría, sobre todo cuando cambian las mayorías en el Congreso y en el Senado, por voluntad de la soberanía de los españoles que han expresado un cambio de signo, pues se tiene que respetar porque los órganos constitucionales y los órganos judiciales tienen una vida de tres años. Lo que no puede ser es que cada vez que gobierne el Partido Popular se quede con las instituciones como si fueran suyas. Porque no les gusta. Pero si gobierna Sánchez. No les gusta, no, pero si tiene cuatro años de no renavar a Sánchez, desde el año 2018, bloqueados. No puede ser que cada vez que gobierne el Partido Popular se quede... Pido un poquito de orden, Juan de. Pues aunque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, el problema que tenemos en España es que no existe la separación de poderes, y es un problema para todos los ciudadanos españoles. Y hay otro problema desde mi punto de vista, y es que Pedro Sánchez considera que las instituciones son suyas. Entonces le da igual negociar, no negociar, pero las instituciones son suyas. Cumpla con la Constitución. Pero la Constitución no dice que tenga que hacer una reforma legal para hacer trampitas. Lo que tiene que hacer es que no se han bloqueado, que no puede estar desde el año 2018 años... Eso no lo pone en la Constitución. Sí, pone en la Constitución que se tienen que renovar. Sí, sí, pero no pone todo lo que acabas de decir y añadir. El año 2018 es bloqueado, entonces sigue con algo que es legal. Y es que no se sienta el consenso de los dos partidos, igual que la política exterior que se hacía por consenso. ¿Y por qué no se sienta el Partido Popular? Entonces, ¿qué negociación va a ver si no se sienta? Pues aún no solo. Claro, la culpa es del PP, porque como tú has dicho, cuando el PP gobierna, no sé qué, sin enterarte que gobierna, todavía... Todavía hay hasta que salgan las urnas. Y le toca a otra mayoría parlamentaria y dice, no, no me siento. Ana, el PSOE solo tiene capacidad de negociación con EH Bildu, con los golpistas de... Con mil diputados. Son los únicos con los que tienen capacidad de negociación y con los que hay acuerdos. Me preocupa, me preocupa. Buenos españoles y malos españoles, pero lo que hay en el Congreso son diputados de diferentes ideologías. Sí, sí, pero que me preocupa, que solo alcanzó a ese día que se puede sentar con los diputados. Diputados de Bildu, pero no con los del PP. Con todos, con todos. Ojalá se sentaran los del PP. Ahí ha estado llamando, por favor, siéntense. Por favor, pero si antes la política exterior también era por consenso, que por cierto, el artículo 97 de la Constitución dice que la decía el Consejo de Ministros, no el presidente de gobierno, y todos sabemos cómo negoció lo de Marruecos. Venga, hombre. ¿Cómo se negoció lo de Marruecos? El señorito Sánchez con Marruecos. Y nos enteramos por la prensa marroquí. Y nos lo tendrá que contar algún día en sus memorias Pedro Sánchez. Nos enteraremos. ¿Qué había en el móvil de Pedro Sánchez? Nos enteraremos. Nos enteraremos, efectivamente, de que la seguridad de España tiene que estar. Bueno, la nueva directora del CNI acaba de decir que ya no se investiga a golpistas catalanes, nacionalistas catalanes, ni a Bildu. O sea, la ministra de Defensa es la ministra de no defensa. Pero una pregunta, ¿por qué has dicho a golpistas o a independentistas? A golpistas, independentistas catalanes. ¿Tú sabes que ser independentista no es un delito? Pero se refiere a los condenados por ser un hombre. Bueno, ya, pero a los condenados se los ya han pasado por la cárcel. Lo que hicieron, fomentado por esos partidos políticos, era ilegal desde todo punto de vista. Sí, y por eso han estado en la cárcel. Son los socios. Y por eso han estado en la cárcel. Y por eso ahora no se les puede espiar. Claro. Porque son socios de Pedro Sánchez y dicen, uy, a ver qué nos vamos a encontrar ahí. Y tendrá que realizar todas, además que está dentro de sus acciones. La capacidad de negociación con golpistas, con E.H. Bildu, es absoluta. Eso no lo podemos negar. Ahora, con el resto de gente que respeta el Estado de Derecho. No, 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 con aquellos que quieran sentarse. Con aquellos que quieran sentarse. Esto es como lo de Rusia, Ucrania y la OTAN. ¿Te defines por lo que apoyas o dejas de apoyar? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. En fin, debate intenso el que hemos tenido hoy. La verdad es que sí, esperamos que hayan podido ustedes escuchar con claridad, incluso en esos momentos de máxima tensión. Ana Isabel Ruiz, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Almudena Negro, por haber estado con nosotros. Un placer haber estado con todos ustedes, especialmente con Ana. Por supuesto, ha sido intenso el debate que han mantenido ustedes. Gracias, Juan de Dios Dávila, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes, que les pido que no se vayan lejos, que les traemos la película. Seguro que recuerdan el cuento. El príncipe en edad casadera que anda buscando esposa, organiza una fiesta en palacio para encontrar novia y allí queda prendado de una preciosa muchacha que al dar la medianoche sale corriendo, dejando como única prueba de su presencia un zapatito de cristal. A que les suena el cuento de la Cenicienta. Bien, protagonizado por Richard Chamberlain, esta noche en Distrito Televisión, La zapatilla y la rosa. Es el cuento de Cenicienta en una preciosa historia que les encantará. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana, que nosotros les esperamos el lunes aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!